¿Cómo? Vale esa tarda Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar Bueno, voy, ¿verdad? Porque ustedes no Vamos a jugar Voy a jugar Dark Horse ¿Ok? Hay dos escenarios El hospital abandonado Y cáncer en un hotel ¿Qué coches es de Dordaspus? No sé, así como la oscuridad Este, 99, ¿sí es cierto? Propenso, oscuridad, propenso Dark Horse Algo así, no sé, no sé Estás bien pendejo Pues no sabes ni hablar inglés Ok, vamos a jugar Donde está el hospital abandonado Dice Tutorial Encuentra luz, una linterna Y usa una oscuridad Escapa de la oscuridad La oscuridad es peligro La linterna es el que pueda subir Escapa y mantente luzando la oscuridad La podemos Sobrevive y encuentra La forma de escapar Antes de que la patria Te la Interna se ojo ¿Y para qué coches te metes a los curos Y si es peligroso? La dificultad de incremesa Incremeza Incremeza, pendejo Incrementa ¿Y yo qué dices? Incremeza Incrementa Estás pues bien pendejo ¿Qué les vas a enseñar a los que vean tu video? Aquí hay unos casilleros a la izquierda ¿Nos pueden abrir? ¿Hay huevos o qué? ¿Huevos? Dices que hay unos casilleros Hay unos casilleros No mames Ok, vengo a la primera puerta Tenemos que encontrar primero la linterna A oscuras ¿Cómo coches la vas a encontrar? Tus mamadas Pues te digo Ok, abrimos la segunda puerta Casillero abierto Bloque pues Aquí hay una batería Es un número Número 7